InnoConnect, la innovadora plataforma creada por Inno, ahora está en Chile. Desarrollada pensando en ti y en la optimización de recursos de tu negocio, lo que se traduce en un mayor retorno de la inversión. InnoConnect te ayuda a subir al próximo nivel. InnoConnect 24-7, con acompañamiento de las unidades en operación desde un acceso remoto con información en tiempo real gracias a un moderno sistema que arroja informes, diagnósticos, detecta fallas y códigos, genera alertas y anuncios sobre mantenimientos preventivos y correctivos, entre muchos otros servicios. Además, te ayuda a gestionar soluciones y te entrega tips para mejorar el rendimiento del motor de tu camión a través de los cursos EcoDrive. Con InnoConnect puedes conocer la ubicación exacta de tu unidad, junto con crear zonas para el seguimiento de las rutas establecidas para la operación, logrando mayor control de tus camiones y flota, optimizando el tiempo y generando mayor seguridad en el camino. InnoConnect, presente en todo momento, almacenando toda la data de tu camión, kilómetros recorridos, horas en actividad, consumos, revoluciones por minuto, aceleraciones, frenadas, tiempo en ralentí… Una valiosa herramienta que te permite conocer detalladamente costos de operación, detectar perfiles de conducción dentro de tu negocio y aumentar la rentabilidad en los procesos de operación. InnoConnect, almacena la historia y registro de actividades del vehículo, información de gran importancia para tomar decisiones y alargar la vida útil de tus unidades en ruta. InnoConnect, tecnología al alcance de tu mano en el transporte de carga, que llegó para quedarse. Descúbrelo en www.ino.cl y o llamando al 600-621-12. InnoConnect, gestión virtual de flotas y camiones.